De locura, edición especial. Ah, bueno, porque como vengo de Maracay, vengo rodando... Ah, vienes de Maracay, ya. ¿No me traes tu queso de bola? Ya, ya. ¿Una panelita? Panelitas, sí. ¿Qué pasa, Willy? Ah, ok, Maracay. Ajá. Bueno, ahí van caminando los malvados. No saben lo que le espera, Henry. El Betito Problemita. Aquí va huyendo el malvado para su reunión. Majita, y aquí empezamos a preparar todos los malvados. Empiezan a buscar todas las camionetas, los cómplices. El malvado de Douglas con la rodilla vuelta, leña. Ok, aquí abrimos el capó del carro. Ahí está el malvado de Oliver. También, y todito aquí junto con el bombero Mojón pasa por mi casa. Ok, aquí estamos preparando todo. Busquen la tela negra, la cosa, el ule, la cosa para ponérselo en el motor. También el taco y toda la lavativa. Los cables quemados son importantísimos. Aquí le vamos poniendo la máquina de humo. También se empieza a poner abajo. Todo el mundo, los bomberos, el Distrito Federal colaborando. 100% con la producción. Los malvaviscos asados. Se empieza por el torpo huestable. Y talco, cal. Toda clase lavativa para que pareciera que se incendió el carro. ¡Dios! Aquí vamos entonces. La máquina de humo abajo. Está listo todo. Malvados. Por la ocho, malvaviscos asados. Todo el mundo a esconderse, por favor. El camión de los bomberos llegando. Dame la sirena. ¡Ay, se nos olvidó la sirena! ¡Woo! ¡Ajá, aquí está la sirena! ¡Adiós! Ok. Oye, gracias a los bomberos del Distrito Federal. Malvados bomberos metropolitanos. Como siempre colaborando. Con caray, que todos los bomberos son fuera de serie. Lo mejor del mundo. Ok. Aquí vienen preparando los malvados todos. Dame la musiquita arriba, papito. Ajá, eso es correcto. ¡Me cargas loco! Vamos entonces. Ok. Henry, es el inspector de la puerta. Hermano, déjate la llave pegada y se está quemando la camioneta. ¡Dios! Se está quemando, sí. Ajá. Ajá, Henry. Sube, sube. Pareces a Hermos. ¡Dios! ¡Corre, Henry! ¡Dios! Sí, la camioneta, vale. Aquí está, tenés. Esa es la foto que pasó. ¿Se ve ese carro escuro? Esta camioneta es mía y yo vine para acá. Pues, en tanto momento. Pero, pero, o sea, aunque sea, pase un momentico para ver si alguna vaina... Dios, déjeme decirle, usted es bien del cuidado, usted me perdona. ¿Pero por qué, pues? ¿Cómo va a dejar el vehículo? O sea, a mí el tipo de vigilancia de aquí me dijo que dejara la llave pegada ahí. Él es el compadre, el bolsa ese. No puede pasar, no puede pasar. Pero bueno, si esa mía... Bueno, pero eso ahorita está peligroso, señor. Pero qué peligroso, vale. Figúrate tú. ¿Usted tiene ese carro asegurado? Bueno, ahorita, ¿qué te dijo la general? Ayer, ayer mismo, que renovamos lo del seguro. ¡Dios! 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 ¡Mire, pero le voy a decir una cosa! Acá, acá no vamos a atacar a mí por este gaso tampoco, que no le para. Si está viendo que se está incendiando eso, güey, no va a dejar. Señor, quítese de ahí, por favor. Por, Dios, vale. ¿Qué sabe cuánto, cuánto vale esa bolita? No, solo, por eso es que uno no puede respirarse, no puede ser tan irresponsable. Claro, por favor. Ahora, dígame una cosa Véngase para acá, señor ¿Usted tiene ese vehículo asegurado, me dijo? Está asegurado, pero se le acabó el seguro Pero ayer, que firmamos otra vez ¿Cómo se produce el cortocircuito? Eso es lo que yo no entiendo Por irresponsabilidad suya, señor Por irresponsabilidad mía, no, pana, por favor El señor aquí me dice Oye, vale, que le deje las llaves Yo dejo mis llaves aquí, confiando en ustedes Ahora me consigo yo con este rollito ¿Ahora cómo me voy yo para mi casa, vale? Bueno, y más o menos, ¿qué es lo que usted quiere que yo le diga? ¿Que no es una irresponsabilidad eso? No puede pasar ¿Pero por qué no voy a poder pasar, vale? Señor, porque está peligroso eso Oye, esto es horroroso, esto es lo último Ah, entonces, ¿qué quiere? ¿Que deje el carro aquí en taxi para acá? No sé, es una decisión que usted tiene que tomar Oye, chaval, por favor, no No, es una decisión de él, es una responsabilidad de los que están aquí trabajando No, bueno, eso ¿Sabes lo que significa eso? Y el culpable es este, vale Ah, ¿cómo no te vas a fijar, pana? ¿Qué, coño, te dejé la llave ahí? Entonces, después que está, se quema tu alto Bendito sea Dios Y lo peor de esto es que cuando levantemos el reporte El seguro no va a responder Porque eso es un acto de irresponsabilidad, eso es un descuido ¿Pero a quién se le ocurre eso, señor? Se la está pidiendo, por favor Oliver, se le iba a comprar, que está vintiendo el carro de él No, no puede ser ¿Qué cuesta tanta plata? Ay, mírate ahora, parece peñón Allí en la casa, ahora hay dos ¿Por qué no hubiese venido para acá, pechado? Oye, por el señor, igual No, es que ni siquiera esto le pagan, vale Solamente porque estamos ustedes ahí, pero ¿qué? No hay nada, sino las consecuencias ¿Pero a quién va a responder por la camioneta? Bueno, el dueño tiene que responder El dueño, el dueño, el dueño tiene que responder también Porque yo estoy metiendo la camioneta aquí ¿Por negligencia suya, señor? No tiene negligencia nada, vale ¿Auto de irresponsabilidad de quién? De él De irresponsabilidad de la persona que le dijo que dejara la llave aquí O sea, se supone que aquí tienen que estar todos pendientes ¿No te van a dejar que un carro se incendia así por así? A mí me hace sabido esa vaina, vale Horroroso, vale Imagínese usted Eso lo había pensado antes de dejar la llave pegada ahí Déjame ver la... No puede pasar todavía, señor No puede pasar todavía Para ver la parte de ella, vale Ahí incluso hay una... ¡Dios! Que bueno, entonces pase, 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 pase Pasa Mira, no pasa Mira el detalle que te traemos Mira el bombero mojón Bienvenido a qué locura Xavi ¿Dónde está el rumor? Xavi 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 ¡Dios! Dinos algo, R ¿Dónde está...? ¿De los cadáveres de Hugo Carregal? ¡No, no, no, no! Este gato no, tira, yo te abujo El moño es tu comadre ¿Tú sabes lo que es allí de Maracay y de Calameta? Ay, mejor nada, pero sería la locura